Cansado, cansado después de un entrenamiento, escuché muchas cosas que dijeron que son todas mentiras, yo no tengo nada, salí antes claramente para sacarme el viaje, fui al gimnasio, hice bicicleta, pero hice todo un entrenamiento normal con el equipo, así que no sé por qué dijeron que estaba con problemas a la rodilla. Tranquilidad entonces para la gente en Barcelona, porque rebotó hasta allá. Sí, rebotó, escuché, pero ellos saben, como el proceso, yo claramente me tomé, no sé, 24 horas de viaje, después llegar acá, entrenar, dormir un poco mal porque el cambio de hora, pero está todo bien, estoy perfecto, tenía muchas ganas de jugar mañana, pero se supe tiempo.